Y a propósito del Día del Periodista, vamos a repasar una de las noticias destacadas esta mañana por la agencia de noticias TELAM y tiene que ver con un brindis que se hizo para celebrar el Día del Periodista y que reunió a integrantes de Radio Nacional y también la Televisión Pública. Radio Nacional y la Televisión Pública ofrecieron un brindis en donde se presentó el libro Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, cuya edición reúne además una serie de textos de reconocidos escritores y periodistas argentinos. Con motivo del Día del Periodista se realizó en el Auditorio de Radio Nacional la presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar a la vez que se celebró la libertad de expresión y se repudiaron agresiones que sufrieron recientemente los periodistas de la Televisión Pública, TELAM, Tiempo Argentino y Crónica. María Ceoane, la directora de Radio Nacional, hizo referencia a las agresiones sufridas en los últimos días a trabajadores de prensa y señaló que es muy importante que los periodistas defendamos nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de prensa.